Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Hay una anécdota que dice así. Una señora fue con una amiga suya a almorzar en un buen restaurante. Nada más sentarse a la mesa, se empezó a quejar y a protestar de la suciedad de este lugar. Y ahí decía, mire estas manchas que tiene el mantel. Da asco comer en un sitio así. Su amiga observaba y no veía ninguna mancha. Hasta que, después de ella tanto protestar, la amiga le dice, oye, ¿por qué no me prestas tus gafas, tus lentes? Ahí ella le prestó y exclamó, ya, ya, ya. Mira, el mantel está perfectamente limpio. Lo que pasa es que tus cristales, los cristales de tus gafas están manchados. Hasta aquí esta anécdota, pequeña pero sabrosa. Es así como cuando uno está achacando continuamente los defectos de los demás. Hay defectos, sí. Miseria, sí. En los demás, claro, evidente. Todos somos pecadores, todos somos seres humanos. Pero, a veces no nos fijamos, como dice la Escritura, en los defectos propios. Por eso dice nuestro Señor que, en vez de ver la paja en el ojo ajeno, un pedacito de hierba seca, una paja en el ojo ajeno, ¿por qué no miras la viga que tienes por dentro? Una viga, ustedes saben, pues es un pedazo de madera grande que cada uno tiene en su ojo. Y así como hay defectos de los demás, miserias también nosotros las tenemos, y a veces mayores que las de los del prójimo. Debemos aprovechar este tiempo para hacer nuestro examen de conciencia, analizar nuestras gafas, ver cómo están. Están sucias, están limpias. Y de acuerdo a eso, yo poder ver mejor mi entorno. Bueno, echarle la culpa al prójimo es muy fácil, pero echarme la culpa a mí mismo, reconocer mi falta, culpa, eso sí que es difícil. Monseñor Roncla, fundador de los Caballeros de la Virgen, junto con el doctor Plinio Correa de Oliveira, ellos decían que cuando una persona está continuamente, continuamente achacando los defectos de los demás, es señal de que esta persona no está andando bien espiritualmente. El que es recurrente, repetitivo, constante, en decir los defectos ajenos y estarlo repitiendo. Cuidado, debemos ver cómo están nuestras gafas, ¿no? Pidámosle esta gracia a la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María.